Otra pregunta. Tengo una amiga que está embarazada. Está de poquito, está de creo que 9 o 10 semanas. Y ahora ella se masturba y le duele la parte del útero. La pregunta era que por qué le duele o que si es normal que duela después de un orgasmo cuando estás embarazada. Siempre les voy diciendo, nos planteamos muchas veces a la hora de quedarnos embarazadas el tiempo, la economía, la situación, todo para la hora de ser madres. Pero nunca generalmente nos preparamos corporalmente. Muy pocas mujeres dicen me voy a quedar embarazada, voy a ver si trabajo en general todo lo que es mi pelvis, que es la que va a cambiar todo, a mi útero, todo eso. Entonces si aparece dolor, obviamente no es normal y habría que ver también, yo no sé si estáis de acuerdo, pero un poco la posición o la disposición de ese útero, contra qué está dando a la hora de contraerse, quién está produciendo dolor, hacia dónde está, cómo encuentro esa pelvis y cómo la tengo. Igual todo eso no lo ha evaluado si generamos una liberación de pelvis. No ya solo la diferencia de tocarte para llegar a ese orgasmo, cómo va más fuerte, sino cómo está, cómo estoy yo, dónde está, cómo me encuentro, qué le ha pasado a ese útero y por qué ahora no está produciendo dolor, ¿no? A veces también es el propio miedo. O sea, muchas mujeres que en el primer trimestre te dicen que les duele, en realidad no es un dolor, es una sensación más intensa de lo normal, del movimiento del útero, de sentir cómo está creciendo, de sentir las contracciones uterinas, que es que las contracciones uterinas están siempre, pero no las percibimos. Entonces, en el momento en que empezamos a percibir algo en esa zona, además, que es el útero en lugar del bebé y el miedo a la pérdida, genera una tensión muscular y facial que nos condiciona las sensaciones más todavía y ante la sospecha de X, decimos, duele. Y a veces solo con explicarles que el útero se va a mover y que tiene contracciones y que eso es lo normal que pasa desde el primer momento, automáticamente les relaja y siguen percibiendo lo mismo, pero ya no le ponen esa etiqueta del dolor, ¿no? Le ponen la etiqueta de, bueno, de sensación o de diferencia, de diferente. Muchas veces el aumento de sensación a veces ya lo asimilan a dolor. En el embarazo es como todo, mucho cuidado, todo puede producir y ese propio miedo les hace no disfrutar y que todo de eso, mucho miedo y no lleguen a tener sensación de que pueden alcanzar el placer, yo creo. Igual lo pasan en las relaciones, es que no tengo relaciones porque, bueno, ya, cada comentario, yo creo que igual en la masturbación, ese aumento de sensibilidad lo malinterpretan a veces con un propio dolor, puede ser. Yo creo que va por ahí, porque no haya nada físico que pueda, pero normalmente muy relacionado con eso.